se los juro que no me puedo creer en donde estoy en la ciudad del vaticano este cachito de tierra que está encerrado en roma pero que es un país y un país independiente bienvenido a esta preciosa ciudad vámonos a recorrer el vaticano hablar del vaticano no es nada fácil existe desde cientos de años atrás y lo que representa es el motivo más importante de quienes lo debaten nosotros para no irnos por las ramas hablaremos con los hechos el vaticano es un micro estado que se encuentra rodeado de la ciudad de roma en italia se extiende apenas por 44 hectáreas y viven aquí unas 700 personas es un estado independiente desde 1929 y la ciudad alberga la santa sede que es la institución máxima de la iglesia católica en ambos casos la autoridad máxima es el papa por lo que estaríamos hablando que en estricto sentido es la última monarquía absolutista del mundo no nos vamos a enfocar en la historia del vaticano porque no acabaríamos pronto basta con indicar que de acuerdo con la tradición católica sobre estas colinas fue crucificado el apóstol pedro sobre quien se dice el mismo jesús de nazaret dejó en sus manos al continuar con sus enseñanzas y de nuevo según la tradición católica se convirtió así en el primer papa hasta nuestros días han existido 264 papas cada uno de ellos fue aportando algo al vaticano haciéndolo cada vez más y más grande la cúpula de la basílica de san pedro es la más grande del mundo muchos artistas participaron en su construcción como miguel ángel el gran maestro del renacimiento también ya como de la porta y doménico fontana el vaticano fue declarado patrimonio de la humanidad por la unesco en 1984 vamos a iniciar nuestro recorrido por los museos vaticanos otra de las cosas controversiales y después regresaremos a la mismísima basílica de san pedro vámonos ya estamos en las murallas del vaticano aquí tenemos que hacer fila ya tenemos boleto vamos a entrar a las 9 de la mañana primero vamos a ir a los museos vaticanos que es donde más se atasca y de ahí nos vamos al frente de la basílica de san pedro no se atrevan a venir sin ticket sin el ticket de entrada es imposible hay mucha gente y no me cansaría de decírselos a lo largo de todo el vídeo estamos en una temporada baja y hay muchísima gente no me quiero imaginar esto en temporada alta la locura miren los que venimos con reserva vamos avanzando en una fila especial ahorita van a ver los que no tienen reserva y vean la cantidad de gente que viene y no tiene y no tiene ticket todas estas personas no tienen ticket entonces imagínense que vienen y no tienen su reserva van a perder muchísimo tiempo fácil hay unas no tengo idea mil personas en la fila de aquel lado fácil pero nosotros pero nosotros avanzamos hasta el frente y allá dice museo vaticani ya estamos dentro del vaticano después de pasar ya como como no sé cuántos filtros digo se dice que para entrar al vaticano no hay nada que de pasar de de es otro país y no tienes que pasar filtros no si tienes que pasar muchos filtros para entrar a los los museos vaticanos es como pasar una aduanas así así se los puedo decir pero bueno ya estamos en el patio central aquí ya es en donde nosotros podemos hacer nuestro recorrido por los museos vaticanos incluyendo por supuesto la famosa capilla sextina gracias por su nombre ya no 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 Los museos vaticanos contienen una muy extensa colección de obras de arte que no es solo pinturas, esculturas, objetos, mapas y tapices sino que también estamos hablando que aquí se encuentran millones de textos que han sido acumulados a lo largo de la historia de la iglesia católica y el papado como en el museo de Louvre en París o el museo del Prado en Madrid un día no alcanza para ver las maravillas que se resguardan en los museos vaticanos Vean, este es el sarcófago de Santa Helena, la madre de Constantino esta mujer que se dedicó a buscar reliquias cristianas Vean nada más, vean nada más esto Si se dan cuenta, muchas de las estatuas tienen estas hojas en los genitales bueno, no son originales, las esculturas estaban completas pero papado decidió que era demasiado escandaloso y le mandaron poner una hoja ¿Cuál es el valor de estos tapices? Bueno, sin duda es el valor histórico y cultural pero en términos monetarios, imaginen que un metro cuadrado de estos tapices de estos tapetes, eran aproximadamente, o sea, en una media un metro cuadrado equivalía al sueldo de un año de una persona común y corriente como tú y como yo imagínense el valor monetario que tenían estas cosas Estamos a punto de visitar la joya de la corona el lugar del Vaticano que todo mundo quiere ver la capilla que fuera pintada por Miguel Ángel y que hoy en día sigue fungiendo como el sitio en donde se eligen a los nuevos papas la capilla sextina, solo que hay un problema no dejan grabar dentro Al final, aquí se siguen haciendo los cónclaves, se siguen eligiendo los papas entonces, es la capilla privada también del Papa entonces no podemos grabar hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora sí vámonos del otro lado de la plaza vámonos a la Piazza de San Pedro Hemos salido ya de los museos vaticanos Son impresionantes Y ahora nos dirigimos hacia la plaza de San Pedro Pero antes quiero pedirte que por favor le des like al video Y me dejes un comentario para mandarte saludos Eso nos ayuda mucho a los creadores de contenido Además puedes seguirnos en las redes sociales Ahora si, continuamos Desde aquí ya podemos ver lo que es la cúpula de San Pedro No se si ustedes sepan pero esta cúpula la diseño el mismo Michelangelo Al menos en su concepción Después fue concluida por otros arquitectos renacentistas Pero la idea fue de Michelangelo Y obviamente toda la plaza Desde cualquier parte de la plaza se logra ver esta cúpula tan impresionante Toda la plaza tiene una forma que pareciera ovalada Pero si pudiéramos ver la plaza desde el cielo Nos daríamos cuenta que todo esto Es como la forma de un cerrojo de una puerta Como el agujero por donde metes la llave Y todo lo que sería la vía de la conciliación Que es esta que está aquí enfrente Bueno sería como tal otra parte del cerrojo Y bueno es en forma de cerrojo porque obviamente San Pedro Para la tradición cristiana pues es a quien Jesús le entregó las llaves Pues del cielo Toda esta plaza fue diseñada por Bernini Que Bernini fue uno de los artistas predilectos de los papas Miren todo esto hay que hacer fila Nosotros la vamos a hacer y la fila le da la vuelta a toda A toda toda la plaza de San Pedro Avanza rápido eh Ahorita les digo más o menos cuánto tiempo me hago para entrar Yo calculo unos 40 o 50 minutos Así que vengan con tiempo porque con carreras no van a poder entrar Y si vienen a la basílica y no entran Pues bueno también es válido Pero creo que la experiencia vale más si logran entrar Ahora no sé ustedes pero estar pisando este lugar Donde tanta historia se ha escrito Historia de la humanidad eh Claro por supuesto historia de Roma Historia del Vaticano Pero también historia de la humanidad Estamos en esta plaza en donde se han visto No solo ver salir al nuevo papa Donde mucha gente ha suspirado cuando se elige el nuevo papa También se ha visto expuestos los cuerpos de los papas Cuando un papa muere es en esta plaza En donde ponen el cuerpo del papa para ser venerado Antes de ser enterrado en las criptas Pero también histórico Es una plaza en donde por ejemplo Sufre un atentado con Pablo II Entonces es estar pisando Aparte la plaza diseñada por un maestro como Bernini Pues es estar pisando parte de la historia universal Y a mi se me llena el corazón bien grandote Miren pero si quieren ver al papa Que cuando sale a saludar Pues obviamente aquel de enfrente El balcón es el más conocido Pues porque ahí salen pascuas En navidad a dar la bendición y demás Pero el papa en si vive en este edificio del frente Entonces es común que el papa salga Haga una bendición Al parecer los días miércoles Hoy es miércoles Pero a veces hay que precisar Que va a ser bien con tu tiempo Entonces nosotros tomamos ese tiempo Para ir a los museos vaticanos Y bueno Pero si tú tienes tiempo Y tu viaje Tiene un carácter religioso Porque obviamente nosotros estamos En un templo si turístico Muchas obras de arte por dentro Pero también es un punto destacado De visita del catolicismo como tal La iglesia de Roma Es un lugar de culto Entonces adentro Es un lugar Que hay que guardar el respeto Como todos los lugares de culto Porque si Puede ser un lugar turístico Para muchos Para muchos 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 cristianos Alrededor del mundo Es un lugar de culto Listos Ya estamos a punto De pasar Estos filtros de seguridad La verdad es que si Nos estamos echando Como unos 50 minutos Aproximadamente Pero creo que bien vale la pena Hay que pasar unos filtros Que van a revisar la mochila Como un aeropuerto Obviamente Creo que es un lugar Que podría ser Objeto de algún atentado Entonces hay que pasar los filtros Traten de hacerlo ágil Ya traigan todo en la mochila Lo meten a la revisión Y pueden pasar Listo Hemos ya pasado Los filtros de seguridad Ahora si Frente a nosotros La basílica de San Pedro Vamos al interior Estoy muy emocionado muchachos Muy emocionado Desde la entrada Esto ya es apabullante Eso que se ve al fondo Es el baldaquino Que diseñó Bernini Que está justo Encima De la tumba De San Pedro Pero venimos aquí A la derecha Porque queremos ver esto Aquí donde está toda esta gente Es porque Esa es la piedad De Miguel Ángel Miren aquí en la entrada Cuando entren a la derecha Ahí está la piedad de Miguel Ángel El siguiente Que es ahorita Donde la cámara Está enfocando Ahí es En donde está El lugar de oración Para Juan Pablo II Ahí está enterrado Y se trata De irlo recorriendo Por la orilla La verdad es que Vale mucho la pena Que le dediquen Un buen tiempo a esto Así de sencilla Es la tumba De Juan Pablo II Él no está abajo En donde están Los demás papas Las criptas Él está aquí Insisto que Aquí dentro Es un templo De culto Es un templo De devoción Hay que guardar El respeto Que un recinto Así merece Este es el famoso Valdaquino Que diseñó Bernini Lo están restaurando Lo están restaurando Y es una obra Maestra No sé cuántos metros Tiene Pero le calculo Unos 30 metros Y está justo Debajo De esta Gran cúpula Que les digo Que diseñó Miguel Ángel Es una gran cúpula Yo no sé Si la cámara Permita Pues que ustedes Observe bien La profundidad Y las dimensiones Que tiene Esta catedral Es enorme Esta basílica Es enorme Pero de verdad Es Bueno No he visto Una basílica Más grande Que esta Creo que hay Una muy buena Explicación Para eso Pero vean Cuántas personas Habemos Aquí abajo Y eso de enfrente Sería la entrada Del Vaticano Y vean Hacia arriba Es enorme Yo no sé De que otra manera Se los puedo describir Aquí debajo Es en donde está La tumba De San Pedro Justo debajo Del altar principal Que está Enmarcado Por el Baldaquino De Bernini La verdad Es que esto Es impresionante Es No sé No sé No sé Cómo expresarlo O sea Los ojos Se te llenan Es Enorme Esta basílica Obviamente También aquí Se le destinó Muchísimo dinero Pero muchísimo dinero Qué opinión Te merece Estar aquí En el Vaticano Estoy muy contenta Y este Y en algunos lugares Así tragas gordo Como para no llorar Yo Yo Así lo siento Y es muy impresionante Es el lugar más grande En el que he estado Y con tantas cosas La verdad es que es muy bonito Valió la pena La hora 20 Para estar 20 minutos Yo creo Aquí adentro Pero Pero está muy Muy bonito Hagan la fila La verdad es que vale la pena La verdad es que vale la pena Y este es el balcón en donde sale el nuevo Papa a dar la bendición Está enorme, ya viéndolo desde aquí está enorme, enorme, enorme Y les digo, también sale en Pascua y en Navidad A dar la bendición a todas las personas que llegan aquí a la Plaza de San Pedro Y obviamente, estos cuates que están aquí vestidos con unos colores bastante curiosos Pudieran parecerles inofensivos, pero son guardias de primer nivel Es la famosa Guardia Suiza, que se llaman así porque efectivamente son suizos Son soldados de primer nivel, que tienen que ser suizos y que son quienes defienden al Papa Y esos son sus uniformes que diseñó el mismísimo Miguel Ángel Desde la época del Renacimiento lo siguen usando Y es un verdadero honor para ellos pertenecer a la Guardia Suiza que cuida al Papa Bueno, así es como terminamos esta visita aquí al Vaticano A la ciudad del Vaticano Nosotros continuaremos nuestro recorrido por Roma Nos quedan algunos días en la ciudad Y obviamente vamos a estarle documentando todo lo que podamos ver Así que estén muy pendientes Yo estoy muy contento Perdonen si a veces tengo que hablarles bajito Pero pues es que hay lugares que se tiene que hablar bajito Pero bueno, estoy muy contento de estar aquí Y espero que este video se les haya hecho entretenido Regálenme un like si esto les gustó O déjenme un comentario Así yo les puedo mandar saludos Anotación para cuando vengan Las personas que son mayores Que tienen alguna dificultad O las personas que aunque no sean mayores tengan una dificultad para moverse Inclusive mujeres embarazadas Pueden saltarse la fila El tema es que Pues podrá pasar la persona que viene mal O sea, si vienes con tu familia O con tus amigos Y son 15 o 20 Pues ya estuvo que Yo creo que no, ¿verdad? Pero la persona Si no quiere hacer esta fila Que llega a ser hasta de hora y media Pues pueden bien saltársela Y ahorrarse un buen tiempo Sin duda Nos vemos en la siguiente Entrega chicos Hasta la próxima Bye bye